Y estamos en el nuevo bloque de entrevistas para seguir hablando de esto que comentábamos al inicio, que tiene que ver con la desregulación emocional, con el producto que puede pasar de la ansiedad, de estos lugares de encuentro y desencuentro. Vamos a hablar con una amiga, una profesional muy pero muy preparada, que se llama Constanza Dualde. Dualde es psicóloga recibida por la Universidad de Buenos Aires, es psicoanalista, se especializa sobre todo en lo que tiene que ver con la infancia temprana, de hecho está en la Universidad de Buenos Aires en temas de investigación de estas primeras edades o primeras etapas de los niños. Es, como digo, participó también y se formó en lo que es la Universidad de París, directora de proyecto de investigación de IPA, es investigadora senior en proyectos ligados, como decíamos, a primera infancia por la UBA, docente de grado y posgrado, también en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Belgrano, en el Instituto Universitario de Salud Mental, APDEVA, psicoanalista, dijimos, miembro de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. También Constanza es miembro del Consejo Directivo de IAN Argentina, esta enorme, enorme, digamos, institución que reúne varios países que hemos ya hablado, que se dedica entonces al desarrollo y a la divulgación de lo que es la teoría del apego de estos primeros vínculos y la importancia que tienen en la vida futura, ¿no? Vamos a darle entonces los buenos días a Constanza, agradeciendo este contacto matinal. ¿Qué tal, Constanza? ¿Cómo estás? Hola, me hace un gusto estar conversando con vos en esta mañana de domingo. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, porque hablábamos hoy, al principio del programa, de esto que tiene que ver con la ansiedad, pero con este tema más grande, como comentábamos también fuera de programa, que me comentabas, hablar también de lo que tiene que ver con desregulación emocional, sobre todo para entender, Constanza, el rol del adulto frente a este niño y cierto lugar de inmadurez o de todavía no desarrollo total de su sistema nervioso que hace que necesite definitivamente a alguien que lo ayude a regularse. Contanos un poco de eso. Sí, sí, definitivamente, Vanessa, cuando un bebé nace está completamente vulnerable en ese sentido y requiere de un andamiaje que le provee la persona que está a cargo de sus cuidados, sobre todo en general hay una persona privilegiada que se ocupa, la mamá, o quien se ocupe, porque a veces no es la mamá, pero hay un cuidador, digamos, que en la teoría del apego decimos que es la figura del apego, y que de alguna forma le presta el modo de ir como apaciguando estas desregulaciones. ¿Qué llamamos desregulación? Tiene que ver con los momentos en que lo afectivo, digamos, lo coloquialmente, se pasa de rosca cuando uno internamente no logra como tener como una posibilidad de ir modulando lo que va sintiendo y las expresiones de lo que va sintiendo. En general esta desregulación se asocia mucho a lo que tiene que ver con las emociones negativas, en un bebé, por ejemplo, el llanto, los berrinches, cuando es un bebé más grande, etc. Pero también puede ser cuando uno está como demasiado feliz y no puede parar, y también eso tiene que ver con la regulación emocional. Ahora bien, esta regulación tampoco va en... Tampoco es que queremos a todos robotitos que no sentimos mucho, que no se nota. Esto, si querés, lo charlamos, lo seguimos charlando. Sí, esto es interesante lo que comentas, Constanza, porque está bien que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de desregulación, que es un término quizá que está muy en boga, y es esta incapacidad desde las herramientas que tiene este niño chiquito, o aún más un bebé, de gestionar estas enormes sensaciones que tienen físicas, estas emociones que se expresan en el cuerpo. Entonces no poder ponerles un nombre, no poder darles un cauce. Bueno, y ahí es donde es súper importante la figura de un adulto que ya tiene como una vida emocional construida y que sostiene en distintos lugares, físico, desde los cuidados básicos, el modo en que estos se dan, y todo lo que acompaña discursivamente a eso, todo lo que el adulto traduce de lo que le pasa al bebé, todo lo que le puede ir contando al bebé de lo que está viviendo, toda la posibilidad de imaginarse siendo adulto y con muchos más recursos, cuál es la experiencia emocional o de sentidos, o como decías, de pensaciones, que está atravesando este niño pequeño. Eso permite dos cosas. Permite, por un lado, que el adulto le vaya prestando, digamos, esta posibilidad de ir y venir desde el me desordeno, me ordeno, me desordeno, me ordeno. Y que es un ciclo muy importante. Te diría que es mucho más importante que estar siempre ordenado. Aprender. Hay un investigador muy importante que se llama Edward Tronix, que trabaja en Harvard, bueno, ahora en Estados Unidos, y él hablaba mucho de este ciclo donde decía que es como hablar del bueno, del malo y del realmente peor de todos. Bueno, es cuando estamos tranquilos, la sensación es placentera, está modulada. Malo es cuando algo nos saca de eje, digamos. Pero lo peor de todo es no poder volver del estar afuera, del eje. Entonces, en este circuito, entender la experiencia de salir y entrar es la experiencia humana. O sea, no somos humanos si no hacemos este recorrido. Sí, y en esto tengo una acotación y me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque socialmente se puede entender que la regulación es esto de nunca hay problemas, está todo regulado. Y esto también es un punto de vulnerabilidad para un chico, porque el niño tiene que aprender a entender que puede desregularse dentro de ciertos niveles y volver otra vez a regularse. Porque la vida real, convengamos, Constanza, no plantea una posibilidad de estar siempre regulados. Y un chico que, ¿no? La vida real, y esto lo decía a su manera en su momento de ayer, el interjuego entre acomodación y asimilación es un equilibrio en movimiento. Exacto. Y si uno no lo entiende en movimiento, no está vivo. O sea que hay algo de eso. Y esto pasa con los niños y de alguna manera incorporar a los adultos. Entonces el adulto, yo por doble día le da al niño el sostén, la explicación, no sé qué, pero también desde su propia revolución y su propia posibilidad de manejar este movimiento interno, ¿no? Sí. Un adulto que le dice al niño, tenés que estar tranquilo, pero que se pone muy nervioso y medio que se saca cuando el niño no responde a lo que está necesitando el adulto, está diciendo una cosa y haciendo otra. Y el hacer es muy importante en la transmisión con los niños. Sí. Sí, esto que decís es interesante. La coherencia y cómo los niños muchas veces entienden más por lo que ven que por lo que escuchan, ¿no? En el sentido de que se educa más con un ejemplo que con lo que... Tenés que estar tranquilo, pero desde un lugar en donde yo no me muestro tranquilo... Claro, me parece que me ponés nerviosa. Claro. Sería más, yo estoy tranquilo, trato de sacarte esa intranquilidad a vos, digamos, como niño. Es difícil, es... Aparte, criar niños pequeños es muy difícil, hay que estar ahí. Familias cuando tienen uno, dos, entre dos, cuatro años, un bebé... Es como... También es muy divertido, porque hay todo un movimiento que... Sí, sí, pero está bueno, Constanza, que podamos también desmitificar esta maternidad y hablar de maternidad real, en donde la maternidad real implica también un enorme esfuerzo psíquico y físico para criar a un niño. Porque no es solamente el tema de desde lo afuera, es también desde lo que a cada padre le representa, tener un niño y, como dijiste vos hace un rato, ser opción para otro. Uno, como adulto, presta su parte evolutiva para regular a un niño, pero el tema es, ¿yo puedo regularme? Pero si yo no me puedo regular, ¿cómo puede ser que...? ¿Cómo hago para regular a otro, no? Sí, sí, sí. Puedo regularme y si no puedo, bueno, ¿qué recursos hay? ¿Qué me puede ayudar en esto, no? Y ahí viene toda una serie de cuestiones que tienen más que ver con la prevención de ciertas situaciones, que después se pueden poner más difíciles, y que también colaboran para el crecimiento personal. Porque una persona que en el proceso de parentalizar, digamos, mater, pater, lo que fuera, va aprendiendo cosas de sí mismo, es una persona que crece. Y en esto ayuda mucho el diálogo con otros, el compartir, es sabido, hay un dicho africano que dice hace falta una, creo que es una tribu, una aldea para crear un niño. Bueno, digo, tenemos esta idea que hay que arreglarse solo con un niño, y en realidad es muy importante el poder circular, el poder estar con otros, el poder conversar. Esto es muy común, los papás, mamás que llevan a los chicos a la plaza, empiezan a hacerse amigos de los otros que están llevando a los chicos a la plaza. Porque comparten esa realidad. Sí, se cría en tribu, lo que vos dijiste es tan importante. Por eso, a que nos estén escuchando también, y por suerte hoy, con la salida de lo que fue el aislamiento, la cuarentena, que fue periodos muy duros para la maternidad sobre todo, y para todos, pero esto de criar tan solos. Y hoy, por suerte, podemos intercambiar y entender que a todos nos costó, a todos nos cuesta. Y, como decís vos, Constanza, hay formas de ir encontrando la manera de ser posida para otro, primero siendo posida para uno, ¿no? Y hablando de desregulación, pensaba, y bueno, como ejemplo, hablábamos de ansiedad también hoy, entendiendo que, bueno, la ansiedad tiene mala prensa, porque la ansiedad no es mala, es una emoción evolutiva, una emoción que nos ayuda a reorganizar hacia un futuro, hacia algo posible que pueda ser una amenaza, pero que, de alguna manera, en los niños, quiero, y me gustaría que nos cuentes, ¿no?, esta vivencia de ansiedad y cómo desde un lugar adulto podemos ayudar a no, a, digamos, agrandar esa ansiedad, a poder calmarla cuando aparezca, no evitarla, evidentemente. No, 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 calmarla y empezar, digamos, pensado como esto tiene distintos niveles, si querés, más allá de la dosis, viste, esto, de ansiedad necesaria en la vida, que es lo que nos pone en movimiento, ¿no?, cierto, aprestamiento, hay un aspecto de la ansiedad que es muy importante, que exista, que es eso que nos dice, bueno, ¿cómo me preparo para mañana?, ¿cuál que la pongo al despertador?, digo, cuestiones que tienen que estar ligadas a esto. Pero, por otro lado, todo lo que tiene que ver con pensar que la ansiedad, primero, tiene como una, se desarrolla en un espacio mental, las sensaciones, los pensamientos, lo que no puedo parar, la velocidad en la mente, digamos, y después puede irse más hacia otros territorios, como puede ser la forma de manejarse, la vida cotidiana, y a veces los correlatos más corporales, o sea, cuando uno, la ansiedad lo lleva a estar padeciendo, digamos, sensaciones o insomnio o dificultades, digamos, a veces es un punto máximo estas sensaciones con la respiración, que son muy difíciles, que terminan llevando a la sensación de que a uno le está pasando algo, cuando la base es un núcleo de no poder tomarlo mental, desarmarlo, y a veces para esto ayudan técnicas que ni siquiera son tan del territorio más conocido de la psicología pura, a veces la respiración, las técnicas de meditación, los modos, bueno, de parar, el hablar con los demás, el escuchar, todo eso va ayudando a modular esta ansiedad, ¿no? Pero entendiendo esto, que hay una parte de la ansiedad que es necesaria también, dentro de la vida, digamos. Sí, y cuando hablamos de niños, ¿no?, y hablamos de ansiedad en donde se va formando quizá cierto patrón, ¿no?, o cierta manera, cierta disposición, cierta manera de vincularse, me refiero, por ejemplo, a desde que un niño es muy bebito, ¿no?, que hablamos cómo se interpreta la ansiedad de ese niño en ese momento, con esta quizá falta de sensibilidad, o falta de presencia, o falta de seguridad en ese adulto o en ese otro que está, ¿no? Bueno, hay un aspecto que ahí, de nuevo, nos ayuda a la teoría del apego, que tiene que ver con modos de vinculación, donde no se entiende de todo lo que hay que hacer para que el otro, digamos, o el otro de verdad vengan auxilio para calmar, o sea, lo que a uno, al bebé, al niño, lo altera, ¿no? Entonces hay como modalidades donde no está muy seguro el niño de si el adulto va a estar ahí o no cuando lo necesite, pero además quizás son estilos de adultos que funcionan más, o sea, acuden más al auxilio del niño cuando la expresión del niño de dificultad es mayor, es como exagerada, con más ruido, ¿no? Entonces, se crea un modelo donde para que venga la calma primero tengo que hacer más desorden. Y esto es un circuito que se da muchas veces cuando el adulto termina su bestia en este estilo, de hecho se llama estilo de apego ansioso, ambivalente, ansioso, donde no puedo alargar de todo el otro, pero no sé si después va a estar ahí. Entonces esto tiene más que ver con la ansiedad en la relación de no poder separarse, de cómo se genera como dificultad en dar espacio para ir y venir porque tengo que estar controlando o viendo si el otro va a estar ahí cuando yo lo necesite. Y en ese punto es muy importante la disponibilidad del adulto sin estar encima del niño. O sea, estar ahí cuando se requiere sin estar anticipando demasiado como un medio pasito atrás de lo que se necesita. Solo medio, cuestión de que enseguida uno puede estar, pero no sobre ofertar ni tampoco responder solo cuando hay todo este ruido, ¿no? Porque va generando un modelo que después quizás se complica en ese sentido. Sí, esto que hablamos de pertinencia, ¿no? Esto de poder encontrar, ver al otro, ¿no? Ver al otro como un otro y tratar de entender cómo me relaciono con el otro como las necesidades del otro. Entonces poder no estar demasiado encima que implique que el niño pueda pensar que hay un riesgo, que el mundo es inseguro, que solo no puede, ¿no? Y tampoco estar tan lejos en donde el niño cuando necesita aprende y no por una interacción sino por muchas, pero que esa figura no va a estar cuando la necesite y ahí es cuando no tiene capacidad quizás de regular su ansiedad. Claro, porque es como lograr que siendo pequeños incorporemos adentro nuestro la sensación y la tranquilidad de que si realmente se necesita va a estar ahí esta ayuda. Y entonces no es necesario llamarla como perito del lobo, digamos, por demás. Y entonces uno va requiriendo menos. Pero el origen de esto, Vanessa, es muy interesante. Y esto acude a una creencia popular que va muy en lo contrario. es que en los primerísimos momentos es muy importante acudir al llamado del niño. O sea, hay una investigación que se hizo a lo largo de todo el primer año de vida donde iban los investigadores a visitar las casas de madres con bebés muy pequeños y, entre otras cosas, estudiaban un poco cuánto tardaba es una investigación del equipo de Mary Aysworth cuánto tardaban en responder a estas mamás al llamado del niño cuando lloraba cuando no estaba... bueno, es lo que hace un bebé llora para llamar a su mamá. Y el preconcepto es que cuanto uno menos acuda rápidamente cuando los bebés son muy chiquitos, más independientes, entre comillas, van a ser después. Y esa investigación mostró todo lo contrario. O sea, los bebés cuyas mamás acudían más rápido y eran más adecuadas o respuestas a lo que necesitaba el bebé en los primeros seis meses de vida tenían bebés que en los segundos seis meses de vida lloraban mucho menos que los otros bebés. Claro. Y esto tiene una lógica, Constanza, porque en realidad la seguridad se va trabajando, se va incorporando, se va aprendiendo. Entonces, de alguna manera, un niño que puede sentirse seguro es un niño que puede esperar también, ¿no? Es que, claro, esa es una clave la que vos decís, Vanessa, porque después cuando los chicos son más grandes esto se traduce en no puede esperar. Lo quiere todo ya. Cuando uno es muy pequeño tiene que ver con esto. ¿Cuánto espera un bebé a que alguien tradujera lo que le pasaba, hiciera en los chicas lo que necesita para calmarlo? Igual vuelvo. Se hace lo que se puede. Lo quiere. Criar un bebé pequeño y uno hace lo mejor con lo que tiene y con lo que puede. Y además, después hay tiempo y modos de rectificar a través de otros vínculos, a través de aprendizajes que hacen los padres y que modifican su forma de estar con sus hijos. A través de la terapia, por supuesto, que es un excelente recurso. Sí, pero igual está bueno esto que planteás, Constanza, porque estos mitos sociales de no lo tengas mucho tiempo, UPA, porque lo vas a malcriar, esto que decís, dale tiempo y no vayas directo. Estamos hablando de bebés muy chiquitos. Dale tiempo para que espere, así aprende. Me parece que son derribar estos mitos a través de lo que tiene que ver con la investigación, en donde evidentemente no es lo mismo hacer esperar a un niño de 5 años, de 4 años, que a un bebé que realmente no puede todavía. Yo te leería algo acá. Sí. Hay distintas formas de hacer que alguien espere. Porque una cosa es sacudir de una forma acelerada, rápida, un poco desregulada también, en cuanto tengo que hacer algo, lo tengo que hacer ya. Otra es hacer esperar en la medida en que uno puede ir conversando, para los niños está el canal de contacto físico directo, pero también está la voz. Entonces una mamá puede ir acudiendo a lo que necesita el bebé, decirle lo que cree que le pasa, acercarse, tomarlo, y después ir alejando un poquito estas respuestas, no dejándolo solo. O sea, dejarlo solo nunca es una buena opción, pero en distintas maneras de acercarse, en modo, en velocidad, en lo que fuera. Sí, es interesante esto que planteás. Porque también tenemos que entender de qué hablamos de regulación, de qué hablamos de niveles de ansiedad muy difíciles para poder regular. Cuando hablamos de diferentes etapas o ciclos vitales, no es lo mismo un bebé recién nacido, que un niño de dos años, que un niño de cinco, ¿no? Eso también es interesante poder entendernos lo mismo un adolescente, que también necesita regulación, y esto sepámoslo todos, también un adolescente necesita regulación, pero no es lo mismo el adolescente que un bebé recién nacido. Es decir, tenemos que tratar de ir siendo esto suficientemente buenas y siendo más innecesarias en cierto lugar, ¿no? Bueno, en el adolescente en particular, a veces pasa que los adultos oscilan entre no poder tolerar esta separación que pone el adolescente, la importancia que les da sus pares, entonces estar muy encima, o frente a esta situación alejarse mucho, porque dicen, bueno, ahora ya no me necesitas. Y el adolescente, bueno, entenderlo, genera vínculos muy fuertes en los que se juegan mucho. Estas regulaciones se empiezan a ver con los amigos, pero eso no quiere decir que el adulto no tenga un rol muy importante, hay como un paso atrás para cuando esto no es suficiente o cuando esto está fallando, ¿sí? Es como estar cerca. El truco siempre es esto, es estar disponible sin estar encima. Está bueno. Y estar disponible sin estar encima y entender qué es estar encima también para lo que necesite ese niño, porque vemos casos de mucha sobreprotección que explotan, sobre todo cuando el niño empieza a vincularse socialmente, cuando tiene que despegar, y entonces también es aprender qué es lo que cada niño, qué es un ser humano único y repetible, y por eso tampoco la idea desde acá es dar una receta, ¿no? Porque cada niño tiene y va formando su personalidad más allá de lo inmedio, también con lo que trae, ¿no? Sí, sí, sí. Es interesante esto que dices. Además, porque, y si arrancamos hablando de los bebés, no hay ni siquiera dos bebés iguales. Uno diría, ah, son todos iguales. No, no son iguales los bebés. Hay distintas formas de la sensibilidad, y eso es algo muy personal, y que en general es algo a lo que no le damos mucha importancia. Cómo hasta el modo en que oímos, en que sentimos la temperatura, el modo en que vemos, es diferente para cada persona, y eso construye también una base diferente desde el inicio. Bueno, es mucho más claro cuando los chicos ya son más grandes, si no ven mucho las diferencias de personalidad, etcétera, ¿no? Pero ya desde el inicio es todo un trabajo descubrir quién es este bebé y qué necesita este bebé en particular, qué lo calma. Bebé es que se calma más con el movimiento, bebé es que se calma más con la quietud. Es como que mucho trabajo, porque hay como que sintonizar todos los recursos que tenemos para ver, bueno, quién es este extraño que entró a la casa, que es este bebé. Claro. ¿Cómo se va construyendo la cosa a partir de reconocer quién es? Exacto. Y en eso es interesante también porque nos enseñan como adultos a entender cómo regular al otro, ¿no? También, según las etapas, habrá posibilidad de usar la palabra como regulador, pero en otras quizá, y yo creo que en la mayoría todos necesitamos el cuerpo, ¿no? Para calmar, para abrazar, para, mismo hablando de adultos o de adolescentes, pero digo que a lo mejor niños que ya tengan el habla uno puede regular desde también el habla, ¿no? Desde poder ayudar a encontrar qué siento, cómo, dónde, que no pasa con los bebés. Sí, 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 exacto. Entonces, en función de las edades, también la forma de acompañar y regular va a depender de esto, ¿no? Sí, me parece que tal cuanto. Es importante ir aprendiendo, aprendiendo. Por eso, ¿qué trabajo, no? La verdad que es un tema apasionante, Constanza, y yo creo que es muy interesante que podamos hablar de esto, que podamos desmitificar estas escenas o estas fotos de mamás sonriendo felices y maternidades que, en definitiva, tienen, como dijiste vos, momentos de enorme felicidad y también momentos que son muy difíciles. Y estos programas o estas conversaciones sirven un poco para que la gente pueda escucharse y pueda buscar ayuda, como bien también señalaste a lo largo de esta entrevista. La verdad que... Sí. Y entender que esa ayuda tiene distintos niveles y que la primera ayuda empieza por poder hablar de lo que uno le está pasando, si siente que no está bien, con la gente que está alrededor, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Exacto. Y con sus pares y esto que decíamos, ¿no? Esta posibilidad de aprender a ser mamá con otras mamás, ¿no? Desde no una situación de dogmas, de qué se debe hacer y no, sino de ir compartiendo también emociones, sensaciones, y esto también nos regula a nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Absolutamente. La palabra, el cuerpo, como vos decís también, el pensamiento y el desarrollar esto, el poder pensarse, pensar las situaciones y hablar. Y hablar, absolutamente. Un placer, Constanza, tenerte en el programa. Ojalá podamos seguirla en otro momento. Y bueno, agradecerte entonces enormemente este contacto. Bueno, bueno, Vanessa, te mando un saludo. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos entonces hablando con Constanza Dualde, psicóloga y especialista en teoría del apego y de estos vínculos tempranos.